Estamos con la señora Yudy, Yudy Párraga, la dura de aquí, estamos aquí en San Jacinto, un balneario de aquí de Manaví, un balneario, ¿qué es parroquia aquí? Sí, balneario, balneario nomás. Sí, porque la parroquia es Charapotó. Ah, ya, pero un pequeño balneario de gente maravillosa, gente buena. Tranquila, la gente que viene se va encantada. Yo tenía tiempo que no venía, ¿verdad? ¿Usted nació aquí? No, yo soy de la Chacra de Río Chico, pero me comprometí acá, tengo 35 años aquí. Ah, y en la Chacra de Río Chico, ¿dónde vamos a comer allá nosotros? ¿A dónde van a comer? En la Chacra de Río Chico, donde hay una señora que vende comida en la carretera. ¿Cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama? Carmen. Mi hermana. ¿Su hermana se da? Sí. También puedes visitar, más acá donde comes, en la Chacra, hay una parrilla que se llama El Compa, también es de mi hermano, muy rica la comida. De viernes y domingos. La parrilla del Compa, en toda la Chacra, en el centro. Baja un poquito, hermano. Ah, y la señora que vende allá en la Chacra de su hermano. Ella es mi hermana. ¿Le ha ido bien a ella? Ella sí. Ella no ha habido pandemia, ella me contó un día que yo fui para allá y me dice, Ñañita, a mí me dijo, Ñañita, allá sí bajó porque no dejaban pasar los carros, era muy controlado. Oye, así que con el agua, ¿qué es? El agua del mar, así que lleves un galón. Pero tiene que ir a cogerla allá, pero la como que... Ahí se hace encarga con los señores pescadores. ¿Cómo se...? No de la orilla, el agua del mar. No, es de adentro, de bien adentro. Del mar. Bien afuera, sí. Aquí la coger. ¿Para quién nomás sirve esa agua? Dicen que para la gripe, para los pulmones y para... Ahora no sé si fue una ignorancia o porque de verdad es, pero nosotros ya la tomamos y hasta aquí estamos bien. ¿Usted se ha tomado? Yo sí, yo me tomé. ¿Y usted ha tomado? Todo, todo. Mi mami, todo. ¿Cómo se llama usted? María José. Una muchacha bonita, vea. Con plata, dueña de esa boutique. Maruque Tor, ya mismo te hacemos una entrevista allá para ver quién nomás vende allá. Todo un poco, tienen que visitar. ¿A quién? Aquí está Jacinto frente al barco. ¿Y cómo se te halla en las redes sociales? Como Maruca Farías. Vea, el que se mide a esa muchacha guapa. Maruca Tor, la tienda. El que se lleva a esa chica, se lleva también a la mamá. ¿Y el combo? El combo, ahí está el combo. Como manita. ¿Cómo? El combo, con el combo. El combo, con todo va, con todo. Con combo. Con combo, ahí está. ¿Dónde se va? Sí, 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 sí. Es tremendamente. Así que con el agua está baseada, ¿no? Sí. Yo no lo sabías de eso. Yo escuchaba que decían que... Sí, aunque por la televisión salió que no, que no era nada, no era nada, estaba probado, pero la gente le hizo caso igual. El minutero es de guaú. Sí. bueno entonces ya sabe a ver recomienden la que toman el agua el agua del mar es muy gratis porque el nombre de la llave le pone un poquito de sal no porque una cosa que venga del mar le pone el agua en las alas del mar como el agua que tú compras si vienen pero sin una arena será porque es como de bien adentro no me la trae ese día me trae al otro día porque el primer día se olvidó porque era para una tía no hay ayuda ni yo no te voy a engañar no la traje está la forma mañana te traigo de afuera y así fuera agua del mar bueno la venden no la regalan por favor de que te la traigan no tiene porque eso no puede dar mucho día máximo tres días y porque si no se pone más amarga no se dañó no se dañó se pone más amarga no se amarga no apreciamos a la plaza no la de a bombar bueno llegan a su cliente que vengan a comer entonces entonces vengan a feria restauran dolarazos y hamburguesas a dólar y fritaditas al deje dólar en adelante un saludo para todos sus seguidores un saludo para todos ustedes vengan visitan a las playas al restaurante a marúca store marúca store y en que te regalo